En esta época lo que podemos hacer es ayudarles a tolerar todo esto de muchas formas. Lo primero que hace un animal cuando tiene mucho miedo es intentar esconderse. Entonces podemos proporcionarles un refugio seguro. Hay sustancias como las feromonas que les ayudan a identificar ese refugio como algo positivo para ellos. Incluso acompañarles y guiarles nosotros hacia donde tienen que esconderse. Cuando están en la calle y se quedan bloqueados es muy importante evitar el ruido a toda costa y volver de la forma más tranquila y pausada posible hacia casa para evitar fugas y huidas en pánico. En esta situación los veterinarios tenemos un gran papel porque podemos utilizar muchos fármacos que ayudan a ese animal a tener mucha menos cantidad de ansiedad y tolerar mejor estas situaciones. Por supuesto esto tiene que estar bajo prescripción pero podemos acudir a nuestro veterinario de confianza o incluso a veterinarios especialistas en medicina del comportamiento para que puedan prescribirnos a nuestro paciente lo que necesita para soportar mejor esa situación de fobia. Cuando pasan fallas sí que hay tratamientos que mejoran a medio plazo y le dan estrategias al animal para afrontar mejor la situación. Pero hay que hacerlos en épocas donde los ruidos no sean un problema. En mitad del problema la única solución que cabe es paliar la situación, hacer que sea lo menos grave posible, facilitar la estrategia que utiliza el animal para evitar lo que es huir y esconderse y a partir de ahí empezar a trabajar una desensibilización a ruidos que llamaríamos.